¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Mesa y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Venga! Amigos familia, ¿cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche. Hoy les tengo un video muy especial. Me he dado cuenta que sus videos favoritos de mi canal tienen que ver con los jerseys. Como ya les tengo la playlist de los jerseys de mi colección del Santo Laguna, pues dije, vamos a reinventarnos, vamos a traer algo nuevo, fresquito al canal. Y como ustedes lo están viendo aquí abajito en el título, hoy les traigo un unboxing de jerseys, en especial de Mine Jerseys. Esta página me la recomendaron mucho y dije, a ver, pues vamos a hacer unas cuantas adquisiciones y les traigo un video para decirles qué onda con la calidad de mis compas de Mine Jerseys. Así que antes de iniciar este video, te invito a que le des like, te suscribas, porque ya, ya, o sea, ya estamos absolutamente a nada de llegar a los mil suscriptores y vieras cuánto nos urge llegar. Y que comentes aquí abajito si tú ya sabías de Mine Jerseys, si ya has comprado, si no has comprado, o si después de esto, pues te llama la atención y vas a comprar. Así que empecemos. Amigos, cabe recalcar, antes de mostrar las jerseys, les quiero decir que tenemos código especial, código promocional para ustedes, mis seguidores. Para que cuando ustedes quieran adquirir una jersey, con mis compas de Mine Jerseys, les den un 10% de descuento. Aquí está apareciendo aquí abajito el código. Ustedes van a entrar a la página, van a ingresar el código, y con eso se les va a hacer un 10% de descuento. Así es. Carlitos empieza a brillar, amigos. Esto es gracias a ustedes. Carlitos empieza a brillar. Y gracias a ello, pues, yo les puedo dar algunos códigos de promoción, algunos descuentos, en diferentes cosas. Pero, a ver, les recuerdo, vayan a Mine Jerseys, eligen su jersey favorito, y al momento de hacer la compra, introducen el código de Carlos Mesa. Aquí está abajito, es abreviado. Y con eso adquirirán su jersey con 10% de descuento. Así que, los invito, empecemos el video. Venga. Amigos, cabe recalcar que los jerseys me llegaron de sorpresa. Yo, pues, he dejado de grabar videos, debido a que, pues, he seguido teniendo problemas con mi mano. Y luego, en casa, bla, 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 bla. Este video no se trata de justificarme. Y de repente, un día, me habló mi jefa. Carlos, tienes paquete. Y yo, ¿qué? Así que, estoy muy emocionado. Me está carcomiendo la emoción por ver estos jerseys. Y no les tengo una toma aérea, para que puedan ver el cómo abro el paquete. Aquí está. Voy a tratar de enseñárselos por detrás. Enfrente están mis datos personales. Pues, empecemos. Fuera bolsa. Está la bolsita. Dios mío, me está carcomiendo los nervios. A ver, los quiero invitar. A ver, todavía no se ve por detrás. Quiero invitarlos a que me comenten aquí abajito, justo en este momento. Ponle pausa. Bueno, escúchame que te diga qué hagas y luego le pones pausa. Y quiero que me comentes qué jerseys crees que compré, diagonal, pedí. Ahí hay un spoiler. Yo no voy a decir por dónde. Y listo, amigos. A ver, vamos a aclarar que son jerseys en lo personal que me gustan. Me gustan, me gustan muchísimo estos jerseys que pedí. Dios mío, ya vi uno. Dios mío, qué emoción es esto. Dios mío, mano. Espero que no se haya visto en cámara para que no se les spoileara. Y si no, pues ahí les va. Jerseys del Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Según yo, es el actual, el de esta temporada de local. Y este, la verdad está muy chido, muy chido, muy chido. Entonces, pues vamos a abrir la barra. He visto también la que es la alternativa, la de visita. Que es una jersey color negra. Ok. A ver, les voy a ir dando mi punto de vista. A ver, ustedes mientras la ven por la espalda, ya saben que aquí Carlos Mesa, su amigo, su compa Carlos Mesa, nos manejamos en este canal unas bonitas tomas guapachosas para enseñarles la jersey a detalle. Y por lo pronto, a ver, miren, cabe recalcar, trae su etiqueta de cartón. Esta jersey está ya mediana. Miren, aquí les va el detalle. Y les digo, ahorita se los pongo en las tomas guapachosas. Pero, a ver, la neta tengo que reconocerlo. No soy un vendido. Este, la tela se siente súper, súper cómoda, eh. O sea, yo, eh, hay ciertas camisas que he comprado que la tela se me hace como que muy, muy, muy dura, muy áspera. No, no sé cuál es la... Me han dicho que es la de algodón. No soy experto en ese tema. Pero, la verdad, se siente la tela muy fresca. Miren, a ver, les voy a tratar de decir a detallito. El logo Nike es bordado, al parecer. El logo de Barcelona también, o sea, no es, no es nada pegado. Es bordado. ¿Qué más? A ver. Los patrocinadores. El Spotify. El Spotify sí es vinil. Entonces, ¿se siente chido el vinil, eh? ¿Se siente chido el vinil? A ver, acá hay otro patrocinio. La verdad, me gusta, me gusta mucho, eh. La neta, la neta vale toda, totalmente la pena. Si tú quieres adquirir esta jersey con mis amigos de MainJersey, recuerda que hay código promocional. Aquí está, otra vez, aquí abajito, para que tú, al momento de hacer la compra, lo introduzcas. Y te aplique un 10% de descuento para tu camisa. Así que, pues no pierdes el tiempo. Terminando de ver este video, les voy a dejar el link aquí abajito para que vayas, chequen los precios. Inmediatamente te des tu regalo de Navidad, que puede ser una jersey de tu equipo favorito. Y la neta, la neta está muy chida. Les dejo las tomas guapachosas en 3, 2, 1, venga. Bueno amigos, listos para la segunda jersey. Aquí es donde se pone bueno. A ver, cabe recalcar, yo ya sé cuáles pedí. Incluso, miren, nuestros amigos de MainJersey te mandan una hojita donde... Donde te ponen tus datos, donde te ponen las cosas que pediste. Las jerseys que pediste. Este... Yo ya sé cuáles son. A ver, quiero aclarar y espero que no se esté viendo porque no tengo manera de estar viendo lo que se ve en la pantalla. Antes de mostrarles la siguiente jersey, quiero recalcar que esta jersey yo la deseaba con toda el alma. Ustedes saben que aquí somos fans de Lionel Messi y de Neymar Jr., el príncipe que no quiso ser rey. Entonces, todo fanático y seguidor de Neymar Jr. tiene dos jerseys de Neymar que necesita en su colección. Una es la de Santos de Brasil y otra es esa. Exactamente la jersey que tú estás pensando. Amigos, jersey número 2. Jersey del FC Barcelona del año 2015, según tengo entendido. El año en donde se gana la Champions con dorsal de Neymar. A ver, esto se va a poner bueno. Esta jersey me emociona muchísimo. Aquí está, aquí estamos abriendo. Igual está. Dios mío, esto es hermoso. Esto es hermoso. Dios mío. Aquí antes de continuar, quiero agradecer a Man Jersey. Dios mío. No, Man. No, Man. Se trae el parche de Champions. A ver, vamos a hacer lo mismo que con la otra. Ustedes ven el dorsal. Yo veo la parte delantera de la camisa. ¿Están listos? Ahí está, amigos. No manches. A ver. Dios mío, qué camisa, hermano. Mi adolescente de 15 años estaría muy, muy feliz, muy emocionado por esto. Llevaba mucho tiempo buscándolo, hermanos. Esto, ojalá y no se salgan las de cocodrilo, pero es muy especial verlas. A ver, ahí les va como la jersey anterior. Cuenta con su etiqueta de cartón. Este. El Nike es bordado. Aquí les va, miren. Igual saben que ahorita les pongo las tomas guapachosas. Este detalle del cuello también está bien chido, hermano. El logo también. El escudo, perdón. También es cosido. Lo del patrocinio de Qatar Airways también. A ver, es vinil. Este sí es, es vinil. Este, ¿qué les puedo decir? Pues, es vinil. No sé qué decirle. Es tal cual el vinil que tal vez tú puedes traer ahorita en una jersey de fútbol que traigas puesto. Y después de analizar la parte delantera de la jersey que, a ver, cabe recargar. Esto es hermosísimo, mis hermanos. El parche de Champions se ve genial. Nunca había tenido una jersey con el parche de Champions. Se ve, se ve bien pegado. O sea, dijera, esto viene un... No, la neta, no. A ver, vamos con la parte trasera de la jersey. El detallito este de Barça. El parche este de la UEFA, de Respect. Dios mío, no me estoy perdiendo con esta camisa. Imagínense, Dios mío. Vamos con el dorsal. Ah, miren, no les mostré lo de la etiqueta. Esta jersey la pedí talla L. Pues, porque ya me conozco. Miren, aquí les va. Igual ahorita les pongo la toma. La neta, sí, a ver. Yo, sinceramente, nunca he tenido una Nike original. Pero, Dios mío, o sea, los detalles, hermano, los detalles. Y ahora, hablemos del dorsal. Ahorita hablamos de la tela que igual. O sea, la tela es fresca, es cómoda. O sea, no... Me parece que me estoy viendo vendido. Pero, la verdad, no. La verdad, me estoy sorprendiendo muchísimo. Que voy a recalcar. Yo no había visto las jerseys hasta ahorita. Pero, a ver, hablemos del dorsal. Igual, según yo, es la tipografía del año, del 2015. Aquí la tengo en mis manos. Y también se siente de buena calidad el dorsal, el vinil. Que, pues, miren, se le rasca y todo. Y no es como que levantas un pedacito del vinil. Y otro tema que se debe de hablar, al menos de esta Jessy. Creo que la otra no lo tenía. Era que tiene esto, miren, amigos. Según yo, en su momento se llamaba Dreifel. Ah, miren, el parche este. Igual, ahorita en las tomas se los muestro a detalle. Tiene estos, estos pocitos. Miren, espero y se vean. Ahora, del otro lado, miren. Estos detalles en la camisa. Que hacen que sea para, para refrescar. Igual en la espalda. No, no recuerdo cómo se le llamaba este tipo de tela. Porque, a ver, espero y se vea. Ahorita trato de ponerle la tela. Ándele. Esto es lo que estaba buscando. No sabía si era el tema correcto. La tela Dreifel. Miren, por delante así se ve. Miren. ¿Sí? Y por detrás está con las microperforaciones. Espero y se vea. Espero y se vea. Pero esto te ayuda muchísimo con el... Yo soy una persona muy calurosa. Y les digo, estos detalles de que las jerseys sean frescas. Pues te ayudan muchísimo, miren. Tienen en la parte de la costilla. Los puntitos estos que ya no voy a hablar mucho. Vamos con las tomas guapachosas para que ustedes lo analicen. En 3, 2, 1, venga. ¡Ya! ¡Ya! Amigos, ya antes de continuar. El video quiero invitarlos a que le den like. Que me comenten aquí abajito que les están pareciendo al menos estas primeras dos jerseys. Y obviamente invitarlos a que se suscriban. Estamos ya absolutamente a nada. Nada de llegar a nuestra meta de los mil suscriptores. Que nos surge llegar antes de que se termine este 2024. Así que por favor, te invito a que te suscribas. Compartas este video con tus amigos para mostrarles estas jerseys. Para que les digas que apoyen a Carlitos Mesa y se suscriban para así llegar a nuestra meta de los mil suscriptores. Que saben que voy a vivir eternamente agradecido con ustedes. Les dejo aquí abajito mis redes sociales. Instagram, TikTok, Twitch. Todo para que vayan a seguirme. También les voy a dejar las redes sociales de Man Jersey. Y el link para que ustedes vayan directamente a su tienda. Y puedan ver toda la variedad que tienen de jerseys. Tienen de todo. Liga MX, de la liga española, de la liga francesa, de la liga de Inglaterra. Absolutamente de todas las ligas para que vayan y se echen una vuelta. Recuerden que contamos con código promocional que está apareciendo justo en este momento. Para que ustedes reciban un 10% de descuento en su compra. Así que no se les olvide a la hora de hacer su compra en Man Jersey. Recuerden poner este código y recibirán 10% de descuento. Continuamos con el video. Amigos y tercer jersey. Ay Dios. A ver aquí se pone interesante. Y también se contradice un poco. Espero después de esto no me funen los aficionados del Barça. Nuestra tercer jersey es la tercera equipación del Real Madrid. También se ve padrísimo. O sea, a ver, Carlos, ¿por qué la tercera? A ver, ahí les va. Número uno, porque la jersey de local, pues dije, a ver, es la blanca clásica. O sea, obviamente está chida. Voy a tratar de conseguirla. Pero dije, a ver, pues algo más fuera de lo normal. La jersey de visita, en lo personal, no me gusta. Yo no la compraría. Y esta tercera equipación del Madrid me gusta mucho. ¿Por qué? Por tanto el cambio del logo de Adidas, que no es como este. El hecho que sea de cuello. El hecho que yo la vi en una tienda de deportes y dije, la necesito. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo para que lo analicemos juntos. Cabe recalcar, amigos, esta jersey es versión jugador. Es versión jugador de Adidas. A ver, aquí está. Igual, misma toma. Miren, trae relieve, se le llama, en la tela. Igual, cuenta con esto del Real Madrid Fútbol Club, creo. O club de fútbol, no me funen. La etiqueta Adidas. Creo que este es un buen gesto, ¿no? El hecho que cumples una camisa y tenga etiqueta, la verdad. No manches. La neta está hermosa, amigos. Está hermosa. Y me da mucha curiosidad cómo se ve una jersey versión jugador a una versión aficionado. Aquí está la parte de la talla. También es talla L. Que, a ver, aquí va a estar bueno el debate. Cuando yo subí los videos de mis jerseys, que se los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Yo les mencionaba que en la marca Charlie no existe la versión jugador. Hasta donde tengo entendido, ¿eh? Hasta el 2024 tengo entendido que no existe la versión jugador, la versión aficionado. Los jugadores juegan con la misma que tú te compras en la zapatería. La misma que tú te compras en la tienda de deporte. Pero, así como fue con Puma, Nike y Adidas, sí cuentan con una versión jugador. Entonces, me da mucha intriga si es cierto. Que reduce, a ver, tengo entendido que reduce una talla. La mediana queda chica, la grande queda M, la XL queda L. Y yo le pedí L. Cabra cargar también en unas Soy L, en unas me cancha la mediana. No, no, me da mucha intriga el saber cómo me va a quedar. Pero, a ver, continuamos con el análisis. Ah, mira, las rayitas estas de Adidas. O sea, no son de vinil, ni están dibujadas. O sea, no sé cómo describirlo. Vamos a empezar por estos detalles. Mira, estos detalles, como la jersey del Santos Laguna de este torneo que yo les dije. Miren, el detalle que tengan este tipo de... Es que no sé cómo se le llama. Como tipo elástico en las mangas. Lo hace más especial, mis hermanos. El cuellito, a ver, también es elástico. Sí, el cuello también es como elástico. Esto también es elástico. A ver, y el hecho que sea de botones. Vamos a desabotonarla para analizarla sin botones. Ahí está. Bueno, miren, es un botón. Ahí está, amigos. Miren. A ver, hablemos. Hablemos del logo Adidas. Creo que está pegado. Este no es bordado. Y tengo entendido en las jerseys, versión jugador, no son bordados. Son... ¿Cómo se le llama este? Así, o sea, pegados. La verdad, no, no. Aquí les voy a poner el nombre de cómo se le llama. A diferencia de las Nike pasadas del Barcelona, este logo está termosellado. Creo que es la palabra termosellado. El vinil es vinil. Aquí sí es... Sigue, se mantiene el hecho que sea vinil. Y continuemos con el escudo del Madrid. Escudo... Yo supondría que también es termosellado. No se siente bordado como el escudo del Barcelona. Pero, miren, me llama mucho la atención la parte que... La camisa tiene este tipo de relieve. ¿Qué dice? Yo supongo que dice eso del Real Madrid Club de Fútbol. Como lo dice acá atrás en la manga, en el cuello, miren. Según yo dice eso. El hecho de ser una camisa versión jugador estira. Las otras camisas están... Vaya, a la talla. No estiran ni nada. Pero, miren, esta al ser versión jugador tiene que ir ajustada el cuerpo. Y esta sí estira bastante, miren. Se nota mucho a la hora simplemente de tratar de manipular la jersey. Pero no lo voy a abrumar mucho con este tipo de análisis. Los dejo con las tomas guapachosas de la tercera equipación del Real Madrid. En 3, 2, 1... ¡Venga! 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 Amigos, última jersey. Y esta es la que más me emociona de las 4 jerseys que hemos abierto esta tarde. No les voy a agregar mucho. Simplemente les voy a decir que es la que más, más he deseado en este año. En el 2024. Y sin agregar mucho, espero que no se haya visto. Si no, se arruina la toma. Y nuestra cuarta equipación es... Jerseys de local de Argentina para la Copa América 2024 con dorsal y nombre de Lionel Messi. Así que, ¡Dios mío! Se ve, se ve hermosa, se ve perfecta esta jersey. Aquí somos amantes de Lionel Messi. Dios mío, estoy muy emocionado. Cabe recalcar, amigos, que esta jersey, a diferencia de las otras 3, las primeras 2, ya se habló, la tercera equipación del Real Madrid es versión jugador. Y esta jersey de Lionel Messi de Argentina de la Copa América es súper réplica. Supongo que está a nada de estar idéntica a la original. Misma situación, ustedes ven el dorsal, yo veo la parte delantera. ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer, hermano! Está hermoso. Miren, a ver, ahí les va para que la vean por delante. ¡Dios mío! Estoy muy feliz, estoy muy feliz. A ver, cabe recalcar, no sé, no tengo entendido si es versión jugador. Pero yo la pedí en talla L. Aquí está. Aquí está la talla L. Hablemos del dorsal del mejor jugador de toda la historia del fútbol. ¡Uh, a ver! Aquí hay una gran diferencia en el dorsal. Gigante, o sea, no sé cómo explicarles. Es un dorsal diferente, o bueno, el vinil es diferente. No se siente tan delgadito, no sé cuál sea la palabra. ¡Upa! No revisé bien el dorsal de Neymar. Igual ustedes, si tampoco lo notaron, regresen al video. Tiene el loguito de la selección de Argentina. En los dos, en el 1 y en el 10. ¡Vaya! No lo revisé. Igual ahorita en las tomas guapachosas trato de que se vea. Se vea un poquito más claro. Yo sé que, miren, ahorita yo no estoy viendo la cámara ni nada para el estilo. Igual, misma situación. El cartoncito de la jersey. Vamos con la parte delantra. A ver, este jersey no cuenta con ningún parche. Al menos del que tiene la Conmebol o cosas por el estilo. Creo que es la Conmebol, la de Sudamérica. Hablemos del frente. A ver, el logo, el escudo. A ver, cabe recalcar, tiene el parche de campeones del 2022 de Qatar. Ahorita hablamos de él. El logo es bordado. 100% bordado. Les digo que sí hay una diferencia. El del Real Madrid es termosellado. Este sí es bordado. Aquí está, miren. El logo de campeones es vinil, pero... Vaya, no sé si sea la descripción correcta, pero se siente estampado. No sé, no sé si... No sé de qué material sea los logos de Adidas. Es un poquito más grande que el que traigo yo en mi camisa. Igual bordado al 100%. Y el número que tiene en la parte de enfrente en el pecho. Igual, es la misma calidad del de la espalda. Se siente de muy buena calidad. Dios mío, me muero. Me muero por medírmelas. Dios santo. Esta jersey es súper réplica. Habrá que investigar con los expertos qué diferencia hay de una jersey normal. En teoría, réplica a una súper réplica. Que se ve hermosa, mis hermanos. Y para ya no rebrujarnos tanto, los dejo con las tomas guapachosas de la jersey, de la selección campeona del mundo, campeona de la Copa América y de el mejor jugador de la historia del fútbol. En 3, 2, 1, venga. ¡Suscríbete al canal! Amigos, y si les está gustando mucho este video, los invito a que le den like, que me comenten aquí abajito qué les parecieron estas 4 jerseys que adquirimos de nuestros amigos de MindJersey. Recuerden que les dejo aquí abajito en la descripción del video el link para que vayan y realicen su compra. En la cual, si ustedes introducen el código CARLOSMESA, aquí está aquí abajito. Si ustedes lo ponen, recibirán un 10% de descuento. Así que, tienes tu regalo de Navidad cantado. Pedirte tus 2, 3, 4, 5, 10 camisas con este código promocional de CARLOSMESA con 10% de descuento. Así también, como les dejo aquí abajito mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi cuenta de Twitch. Y claro, invitarlos a que se suscriban para que me ayuden a llegar a esta meta de los mil suscriptores. Comparte este video con todos tus amigos, con toda tu familia para que vean estas calidades de la jersey. Y también, pues, como una bonita indirecta para que a ti te regalen alguna jersey que tú quieras de Navidad, de cumpleaños. Si este video llega a los mil likes y llegando a los mil suscriptores, hacemos un nuevo pedido de jerseys de MyJersey para analizar diferentes jerseys. Acabe de recargar, obviamente, hay muchas jerseys que me gustaría analizarlas. Estaría muy chido una de esas jerseys sea la de El Santo Laguna que claramente está ahí y compararla con la jersey original. Así que si ustedes quieren ver ese video, por favor, mil likes y mil suscriptores para que se pueda realizar esta segunda parte. Les dejo aquí abajo mis redes sociales, las redes sociales de MyJersey. Yo soy Carlos Mesa y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.